Mi nombre es Edith Elizondo de Asociación de Mujeres y Shell, también entrenadora de fútbol comunitario y estamos muy contentas de tener este espacio en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional contra las violencias hacia las mujeres. Queremos también colocar que a las mujeres que nos dedicamos al deporte, a las jugadoras, a las entrenadoras, también vivimos situaciones de violencia. Entonces, esta mañana vamos a compartir algunos casos, pero también queremos hacer énfasis y el llamado a que también los medios vuelquen su mirada hacia el fútbol femenino y vuelquen su mirada también a las violencias que enfrentan las mujeres en el ámbito deportivo. Vamos a iniciar, Tatiana, para que te presentes también. Hola, buenos días. Mi nombre es Tatiana Aguilar, entrenadora de fútbol, tanto fútbol sala, fútbol 7, fútbol base y fútbol tradicional. Llevo más de 15 años siendo entrenadora y esta mañana queremos hacer como parte de organizaciones dar este comunicado. Organizaciones denunciamos la violencia del fútbol femenino. San Salvador 19 de noviembre del 2023, la Asociación Salvadoreña de Fútbol 7, a que presido yo, y la Asociación de Mujeres Itchel, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, expresamos. Somos organizaciones que trabajamos en favor de un fútbol diferente e inclusivo para las mujeres. Y hoy rompemos el silencio manifestando nuestro repudio ante los hechos ocurridos en el torneo en la clausura 2023 de la Liga Femenina de la Primera División, en el cual las jugadoras de Santa Tecla expusieron en un comunicado publicado el 6 de noviembre el incumplimiento de pago de su salario durante el torneo. Hasta la fecha, el club no ha respondido ante las solicitudes expresadas por las jugadoras. Nosotros exponemos que en mayo de este año una investigación de un medio de comunicación reveló que el sueldo de un jugador que ronda de 3.800 dólares puede cancelarse la planilla de un equipo femenino, pero las condiciones para las futbolistas no parecen mejorar como jugadores de otros equipos lo han expuesto en comunicados. Condenamos que las mujeres que se dedican al fútbol profesional y buscan impulsar el fútbol femenino en El Salvador, como la licenciada y presidenta de la Asociación Salvadoreña de Fútbol 7, Tatiana Aguilar, quien ha trabajado arduamente por el fútbol 7, tenga que enfrentar violencia psicológica, amenazas que atentan con su integridad física y emocional, como sucedió desde que se encontraba estudiando en el proceso para ser entrenadora por parte de Martín Alexander Segovia y Rigoberto Flores García, a quienes se les ha interpuesto medidas cautelares con la finalidad de proteger y enfrentar los hechos de violencia. Hacemos el llamado en el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las mujeres que está incluida en todos los ámbitos y que los ámbitos deportivos también forman parte. Como organizaciones, reiteramos nuestro apoyo a las futbolistas y entrenadoras que rompen el silencio ante las múltiples violencias que enfrentan en las canchas y quienes al reivindicar su propio derecho, están reivindicando el derecho de todas y de toda una sociedad. Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio.